Mi producto son cremas artesanales, se llaman Quererse de Raíz. Están hechas a base de plantas, jarillas, llantén, caléndula, con sus diferentes propiedades. La idea es acercarlas un poco a las personas que se puedan curar con estas propiedades. Cómo llegamos al Ministerio de Producción fue a través de Fundación Otras Voces y la Casita Emprendedora, que son más de 40 mujeres que tienen su emprendimiento. Diez de ellas recibieron la financiación, lo que les permitió comprar insumos, nos permitió comprar insumos y les permite también empoderarse, tratar de mejorar su economía. Muchas de ellas son madres y que está bueno que tengan su emprendimiento, que puedan crecer. En mi caso me permitió comprar más insumos, tener a la venta más productos. También incorporé uno nuevo, que es el bálsamo labial, con aceite de coco, caléndula. Y bueno, también me permite crecer en el emprendimiento y también en esto de la economía. Nos permite tener un mejor producto y llegar a más gente. El Facebook es Quererse de Raíz, pueden encontrar los productos ahí. Y bueno, estamos de feria, ahí en la misma página voy diciendo en las ferias en las que estamos participando. Y esta en especial es en Pilar 4400. Estamos los primeros y segundos viernes de cada mes. Así que pueden encontrar también a las chicas emprendedoras de Casita Emprendedor.